¡Aplausos! 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 saliendo medio cosido y creo que en el esquema tú estás perdido ¿Cómo que me siento ahora cometido? Si solo es la prueba y yo ya la he cumplido ¿Por qué tenemos que esta medición dar? Después de que la gente van a ir empezando a la zona se nota que vives Pacheco pero eso sirve para la introspección no para decirle a tu persona